Te conocimos en Casenicol, tú eras medio reggaetonero, así vestido. Sí, bro, y andaba con gente en ese momento reggaetonero. Ey, cero y que nos mirábamos feo, bro. Tú mirabas medio feo. Nos miraste feo. Ah, sí, soy reggaetonero. ¿Ustedes qué? Papi, si nos caímos y todo arron el día que nos conocimos. Porque nosotros hay que, coño, pero más, quítale la cara a este chavo. Estaba Santi también, saludos a Santi. No, normal, son cosas que pasan. La gente cuando tiene cara de mamá, tiene cara de mamá. Marico, hay gente que piensa que yo soy un mamá, pero no lo soy, bro. No es que sea un mamá, bro, es que yo soy burda de feliz, bro, y soy demasiado como que con mi gente, bro, y mis amigos, bro, soy demasiado pana.